Ahora les traemos un popurrí de Merequetengues Se llama Ya Llegó Ya Llegó Esa negra guapachosa de cintura popular No la impites, no la saques, pues no le vas a aguantar Se sacude y zarandea, seguro te va a marear Mientras el sonido toca lo que ella sabe gozar Con este ritmo ella se menea, con este ritmo se culebrea Esa pachaca se puso buena con su sabor Te mueve, te mueve con sabrosura, te alegra la vida como que oscura Y al seguir en fuego te picharás, entras en calor Ya Llegó Esa negra guapachosa de cintura popular No la impites, no la saques, pues no le vas a aguantar Se sacude y zarandea, seguro te va a marear Mientras el sonido toca lo que ella sabe gozar Con este ritmo ella se menea, con este ritmo se culebrea Esa pachaca se puso buena con su sabor Te mueve con su costura, te alegra la vida como que oscura Y al seguir en fuego te picharás, entras en calor Y le ponemos otro temita rápidamente Para toda mi gente de Guerrero y Oaxaca Allá para todas las tóxicas Y se llama La Tóxica Dice Música Música Que mi nena no me pidas que deje de tomar Pues tú ya sabes que a mí me gusta viciar Y mi nena no me pidas que deje de tomar Pues tú ya sabes que a mí me gusta viciar Ya estoy cansado, dime si ya te vas Tú así me conociste que yo no voy a cambiar Ya estoy cansado, dime si ya te vas Tú así me conociste que yo no voy a cambiar Amor de parte con quién estás Ya quieres sacar, no me dejas o sea guansar Y me revisas en celular Tú, 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 tóxica Tengo una novia tóxica Tú, 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 tóxica Tengo una novia tóxica Tú, 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 tóxica Tengo una novia tóxica Dale, camarón Toma, toma No puedo tener amigas Pues siempre estás pendiente Si, no quiero gritar Le cuento a toda la gente No puedo tener amigas Pues siempre estás pendiente Si, no quiero gritar Le cuento a toda la gente ¿A dónde vas? ¿Por qué le estás? ¿Quieres tragar? No me dejas usar el whatsapp Y me revisas el celular Tengo una novia tóxica 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 Gracias por ver el video.